Siento como mi corazón se va muriendo El no tenerte entre mis brazos me está matando Cada día al despertar y veo que tú no estás Me siento muy triste Me hace falta tu mirada, tu sonrisa también Todo era diferente cuando estabas tú Hasta mi perro te extraña, ya no ladra por las mañanas Como antes lo hacía cuando estabas tú Cuando estabas tú Todo era diferente, lo digo sinceramente Tú eras mi luz cuando estabas tú Era la envidia de todos y a pesar de tu abandono Te extraño Me hace falta tu mirada, tu sonrisa también Todo era diferente cuando estabas tú Hasta mi perro te extraña, ya no ladra por las mañanas Como antes lo hacía cuando estabas tú Cuando estabas tú Todo era diferente, lo digo sinceramente Tú eras mi luz Cuando estabas tú Era la envidia de todos y a pesar de tu abandono Yo extraño Yo extraño Cuando estabas tú Cuando estabas tú Todo era la envidia de todos y a pesar de tu abandono Yo extraño Cuando estabas tú 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 Gracias por ver el video.